Hola, buenos días. Hoy te voy a mostrar cómo configurar rápidamente el Realme F17. Pues bueno, para lo primero elegimos el idioma español de España. Aquí pulsamos siguiente. Y aquí lo que tienes que hacerlo, bueno, seleccionamos la región de España. Aquí pulsamos elegido y acepto al acuerdo de usario. Aquí pulsamos siguiente. Omitimos el Wi-Fi. Bueno, para proteger vamos a alinear una Wi-Fi, porque no nos deja ometer. Pulsamos el final. Heta. Siguiente. Aquí esperamos unos minutos. Aquí, si queréis copiar aplicaciones y datos, por ejemplo, aquí pulsamos el siguiente. Yo no voy a copiar nada. Aquí saltamos esta opción para configurar rápido. Aquí bajamos, aceptamos. Aquí pulsamos más tarde. Más tarde. Siguiente. Siguiente. Y siguiente. Igualmente, otra vez siguiente. Y así como ya tenemos configurado nuestro teléfono y ya podemos usar sin problemas. Bueno, esperamos un momento. Y bueno, si ha gustado el vídeo, deja un me gusta y comentario. Hasta luego. Hasta luego.